Un audio filtrado a varios medios de comunicación deja al descubierto cómo Gersaín Hidalgo Cruz se vio forzado a terminar el paro de labores por medio de una llamada telefónica desde la Ciudad de México. De lo contrario, habría despidos masivos. Esto ocurrió la noche del martes en la Asamblea del Sindicato Único de Empleados Municipales. Cuando yo recibo la llamada de México, suéltalo ya, suéltalo, porque te voy a correr a todos tus trabajadores, suéltalo, y va, te voy a dejar que queden con todo, ni un acta, ni nada. Te digo, te lo suelto, pero sin ninguna represalia con los trabajadores. Todo conmigo te lo voy a aceptar. Está hecho, dice, y regresamos con el abogado, lo acepto. Por eso acepté, no sé qué por otra cosa, o sea, lo aceptamos porque teníamos que tener un sacrificio, y ese sacrificado fue un servidor. En tres audios, el líder justifica su proceder ante las negociaciones que se dio con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, y revela que existen traidores al interior del SUEM, por lo que no podría revelar más detalles tal como lo pidieron sus representantes legales. No puedo hablar de más. Miren, el domingo estaba atado de mano. Hoy estoy atado de mano porque pueden aplaudir mucho y son los que me están metiendo la puñalada por atrás. Son los que ahorita me bajan y me abrazan y me están rompiendo la mano. Ahorita yo les voy diciendo, ya tienen el teléfono abierto, escuchando los funcionarios. Entonces yo estoy preparado. Mi vida ante todos ustedes y mi respeto por cada uno de ustedes. No tengo palabras para cada uno de ustedes. No sé qué más decir porque fueron muy claros los abogados. No digas más. En otro de los audios, Gersen Hidalgo relata a sus empleados que no habría necesidad de llegar a los extremos, esto de haber dialogado con la directiva del SUEM. Sin embargo, nunca explicó por qué permitió los descuentos diferidos durante seis meses a los trabajadores que participaron seis días hábiles en el paro. No, presidente. ¿Tienes respeto? Respétanos. Porque nos ha humillado y nos ha discriminado cada vez que se captó. Y fui muy claro también en la radio. Cada vez que él quiera hacer estas acciones, tomaremos otras medidas. No nos vamos a dejar. Pero ahora conforme a la ley. Porque ya nos quedó claro que no podemos decir. Esto es todo lo que puedo decirle a cada uno de ustedes. En el último audio, Hidalgo Cruz reconoció que esta experiencia les dejó la lección de que aún no están listos para una huelga, resaltando que más allá de cualquier deducción salarial, todos conservan su trabajo, calificando de excelente el paro de labores para hacerse respetar. Y vamos por la lucha que era el quinqueno. Lo importante es que dentro de una ilegalidad, como dijeron nuestros asesores, lo volvimos legales. Lo importante es que cada uno de ustedes tiene su trabajo. Lo importante de cada uno de ustedes es que va a cobrar esta quincena. Porque les voy a decir, ya la mayoría ya estaba flaqueando. Estaba flaqueando, miren. Ya estaban preocupados si iban a descontar los libros, si iban a cobrar esta quincena. Ya estaban muy preocupados. Pero esto es para que tengamos la experiencia de que no estamos preparados para una huelga. Una huelga legal, trabajarían el 75% de las funciones del H Ayuntamiento. Entonces nos llevaríamos más de un mes y estarían desesperados ustedes sin cobrar un mes. No tendrían para sus gastos. Lo que hicimos estuvo muy bien. Estuvo excelente. Minutos antes de las 20 horas del miércoles, Gersaín Hidalgo Cruz fue notificado por parte de la Policía Ministerial sobre la denuncia 3154-2019 interpuesta en contra de él, su directiva y quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de la República por el delito de sabotaje. De igual manera, ya recibió la solicitud de investigación de las cuentas bancarias del SUEM en la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Eso es para mí un gran honor haber estado al frente defendiendo esta lucha, esta causa. Es un gran honor poder ser su secretario general de ustedes. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.